El excombatiente y cabecilla de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, por medio de una carta al expresidente Juan Manuel Santos, admitió que el grupo guerrillero fue el responsable de los dos atentados ocurridos contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El primero en 2002 con un libro bomba y el segundo en el 2005 con un carro bomba. Acá le contamos cómo fueron estos dos atentados en su contra. El exvicepresidente de la República contó, de manera oficial, cómo ocurrió su primer atentado en un relato escrito para la revista Soho. El primer atentado que sufrió Vargas Lleras fue el 13 de diciembre del 2002, día en el que se cerraban las sesiones ordinarias del Congreso. Al término de las sesiones, el senador se dirigió a su oficina para despedirse de todos. Cuando ingresó a su despacho, encontró en su escritorio un libro y una agenda cuyo remitente era su esposa Luz María Zapata. En ese momento, Vargas Lleras abre la agenda, que estaba envuelta en forma de regalo, y en un abrir y cerrar de ojos explota en su mano causándole la pérdida de media falange y de dos dedos. Vargas Lleras añadió en su relato escrito que en ese tiempo había estado sometido a amenazas, pero estas se agravaron tras unos sonados debates que se adelantó en el Congreso contra la zona de distensión del Caguán. Tres años después del atentado que sufrió en el Congreso, las FARC ejecutaron el segundo atentado en contra del dirigente político el 10 de octubre del 2005. En ese momento, el senador salía de un debate del programa a la hora 20 de Caracol Radio. El atentado tuvo lugar en la calle 71 con Carrera 9, cerca a la estación radial. Cuando la caravana pasó por esta calle, un carro bomba explotó al lado de su esquema de seguridad. Vargas Lleras resultó ileso, pero varios de sus escoltas resultaron gravemente heridos. A pesar de este episodio, el conductor actuó de manera eficaz, transportando al senador a la escuela de caballería para darle refugio en la guarnición militar. 15 años después del carro bomba, Timochenko expresó que pedirá disculpas al líder del partido político Cambio Radical por los dos atentados que ejecutaron en su contra.